Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, un libro por día y voy a compartir contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones muy simples. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que mientras más aprendamos, mejor poder de decisión vamos a tener. Y la segunda razón, que es aún más importante para mí, es que quiero inspirar a millones de personas. Quiero inspirarte tal vez a ti a que puedas transformar tu vida, a que puedas convertirte en una persona disciplinada. No de 7 días, de 21 días, de 67 días. Una persona disciplinada de mil días. Quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores, que sean extraordinarios y todos juntos transformemos muchas cosas. Pues bueno, por eso siempre te pido que me acompañes en este viaje de los mil libros en mil días. Y también, además de eso, que puedas compartir nuestros videos y transmisiones para que podamos alcanzar ese objetivo, esa misión de llegar a millones de personas en el mundo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un libro que me encanta y se llama Las herramientas intelectuales de los genios. Cómo ser un genio, cómo pensar diferente. Y es de un autor que me gusta mucho que se llama Isaac Robledo. Isaac Robledo realmente es un genio y tiene varios libros, todos al respecto del desarrollo cognitivo, de cómo pensar mejor, de cómo resolver problemas, de cómo ser más inteligente, aprender más rápido, entre muchas otras cosas. Hoy habla al respecto de estas herramientas intelectuales de los genios. Este libro contiene 40 herramientas intelectuales, pero por obvias razones voy a compartir contigo 20 herramientas. Estas obvias razones significan, uno, el tiempo que hacemos siempre en los videos en los de 20 minutos. Y la dos es que no puedo darte todo el contenido de su libro, obviamente. Tienes que leerlo. La invitación es a que leas los libros. ¿Y qué? Isaac Robledo es un fascinante autor. Primero que nada, lo que puedo decirte es que los genios tienen una manera fascinante y una manera diferente, sobre todo, de ver el mundo. Cuando vemos a una persona que es un tipo muy inteligente, un tipo genio, pues obviamente es muy distinto al resto. De hecho, hay un análisis muy interesante que dice que si entre dos personas hay 120 puntos de diferencia en coeficiente intelectual, pues obviamente va a ser complejo entenderse entre ellos. Hay algún tipo de discrepancias en ese pensamiento, pero bueno. Los genios, eso es un hecho, tienen una manera distinta de ver el mundo con respecto o con relación a otros. Y hacen preguntas únicas. Se cuestionan el mundo de una forma distinta al resto. Además, no aceptan respuestas simples, es decir, sí o no, para preguntas difíciles, para problemas de la vida, profundos, entre muchas otras cosas. Y los genios siempre quieren aprender más, superarse y estar listos para lo que viene. Es una persona que siempre está desafiándose a sí misma, que siempre busca mejorar, que aunque ya tiene algunos resultados, que aunque ya logró algunas cosas, siempre busca el camino para alcanzar mejores cosas en la vida. Y definitivamente, si hay una frase que podría definir a los genios, es que los genios no toman el camino fácil. Encuentran la manera para que las cosas salgan bien hechas, como ellos quieran. Y ahora te voy a compartir 20 de los 40 principios que están en este libro de Isaac Robledo, que son las herramientas intelectuales para los genios. Principios que puedes utilizar para incrementar tu inteligencia. Principio número uno, no hacer suposiciones. Esto es definitivo, mientras los tontos suponen y se equivocan, las personas más inteligentes, los supergenios, siempre están abiertos a aprender más, siempre están abiertos a escuchar otras opiniones, siempre están abiertos a estar equivocados, porque saben que no lo saben todo. Sino más bien, que siempre están aprendiendo nuevas cosas. Principio número dos, aprender de formatos o métodos múltiples. Entonces, muchas personas dicen, a mí me gusta aprender haciendo, a mí me gusta aprender leyendo, a mí me gusta aprender escuchando audios. La verdad es que los genios están capacitados para aprender en todas las fuentes. No vas a conocer un genio que te diga, no, no, es que a mí no me gusta leer, o no, no, a mí no me gusta hacer. Obviamente no, las personas más inteligentes saben que esa multicanalidad te permite aprender mucho más. Ser más inteligente y, sobre todo, interactuar con diferentes partes en el hecho del aprendizaje. Así que, ¿quieres ser genio? Diferentes canales de aprendizaje. Principio número tres, aprender a ser autosuficiente. Aprende por ti mismo. No necesitas que alguien te enseñe, no necesitas que alguien te diga, así son las cosas en la vida y entonces tú le vas a hacer caso a todo lo que diga. Ser autosuficiente significa tener un criterio y decidir lo que es importante y lo que no es importante para ti. De hecho, si conoces a los más grandes genios o si conoces, te topas en alguna ocasión con un genio, te vas a dar cuenta que la charla social, por ejemplo, es una cosa bastante, bastante aburrida, bastante, bastante poco práctica, bastante, bastante desesperante para un genio. Porque nunca está pensando en charla social, está pensando en los aspectos importantes de la vida. En cómo solucionar problemas, en cómo encontrar respuestas a preguntas complejas. Principio número cuatro, evaluar la importancia de los hechos por usted mismo. Nadie lo va a hacer por ti, nadie va a evaluar los hechos, nadie va a evaluar si es cierto o no es cierto más que tú. Tú puedes leer en un libro que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado, pero la realidad es que si tú lo comprobaras y lo midieras, obviamente esto es algo que no todos tienen la capacidad de hacer, pero si tú lo comprobaras, entonces sabrías que es cierto. Te das cuenta como muchas veces te dicen, 98% de las personas reveló que este estudio es real. ¿Acaso tú hiciste el estudio o por qué te fías de esa fuente? Entonces es muy importante, no de todas las cosas vas a poder evaluar los hechos, como te digo, la distancia de la Tierra al Sol, tú no la puedes medir, pero obviamente puedes, la mayor cantidad de hechos tienes que evaluarlos por ti mismo o al menos utilizar varias fuentes. El siguiente elemento, leer libros literarios clásicos, los genios antiguos, acuérdate de Platón, acuérdate de Aristóteles, acuérdate de Sartre, es mucho más moderno, pero acuérdate de la Elíada y la Odisea de Homero, entre muchas otras opciones. Shakespeare, por ejemplo, son los genios de la historia y muchas veces queremos aprender del chico que anda por ahí y que escribió un libro y él nos va a revelar los secretos de la vida, pues es posible que lo sepa, es posible que no, pero ¿de dónde vienen todos esos conocimientos de los grandes genios clásicos? Es importantísimo entonces que también leas a estos genios. Hay muchísimos de quienes hablar, puedo hablarte de Schopenhauer, puedo hablarte de los grandes filósofos como Hegel, puedo hablarte de Kierkegaard, ya mencioné Kierkegaard, puedo hablarte de Kant, muchos, muchos otras personas de quienes tú puedes aprender y que son grandes genios de la historia, que pueden mostrarte diferentes maneras de pensamiento. Nietzsche, entre muchísimos, muchísimos, pues al media hora hablando de diferentes opciones. ¿Qué más? Todo el mundo está tratando de venderte algo, este me encantó, está atento, porque el mundo, queriendo o sin querer, de hecho los que más dicen, no, a mí no me gustan las ventas, son la gente más peligrosa que hay en el mundo, porque está tratando todo el tiempo de venderte sus ideas, de que creas como ellos creen, de que hagas lo que ellos dicen. Entonces tú, si quieres desarrollar una habilidad de genio, necesitas estar atento todo el tiempo a las ideas que están afuera, para no permitir que algo que no te conviene entre a tu mente. Más bien, tú decides qué entra, tú decides qué es cierto y qué no es cierto. Siempre analiza la información que entra a tu cerebro. ¿Qué más? La inteligencia, principio número 7, la inteligencia siempre puede mejorarse. Hoy está demostrado que el cerebro tiene algo que se llama plasticidad. Muchos habían dicho que después de llegar a 3 años es tu máximo nivel de potencial y luego empezabas a perder neuronas y empezabas a morir y eras más tonto cada día. Pues está demostrado que es totalmente falso. La plasticidad del cerebro quiere decir la capacidad para cambiar, la capacidad para mejorar cada vez. Así que tú puedes aprender a ser más inteligente. Principio número 8, el conocimiento adquirido por tu cuenta es mucho más valioso o es lo más valioso que exista. No te permitas nada más leerlo en un libro. Hazlo, practícalo, apréndelo por ti mismo y te vas a dar cuenta cómo lo aprendes mejor. Principio número 9, leer una gama variada de material. Muchos de mis mentores aplican esto. Esto se llama multidisciplinaridad o un contenido multidisciplinario que quiere decir necesitamos aprender muchas disciplinas distintas. Necesitamos aprender a pintar, a jugar fútbol, a leer filosofía, a hacer contabilidad, a hacer negocios, a vestirnos correctamente, a hablar en público, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más disciplinas aprendas, vas a poder ser una persona mucho más capaz, mucho más inteligente porque el cerebro interconecta todos estos elementos. ¿Qué más te puedo decir? El elemento número 10, estar consciente de dónde provienen los consejos fundamental de tu mamá, de tu papá o de un científico. Voy a hacer una pequeña pausa para eso. ¿De dónde provienen tus consejos? ¿De tu mamá, de tu papá, de tu abuelito o de un científico? Interesante saber cómo es que muchas veces en nuestra vida, nuestros principios más fundamentales, las cosas más importantes, las cosas que más valoramos, provienen de personas que aprendieron de otras personas que no sabían cómo funcionaba el mundo. Perfecto, muy interesante, ¿de dónde provienen tus consejos? Analiza y aprende, estudia, si lo que te están diciendo es cierto o no es cierto, porque si no, es muy difícil vivir bien. Principio 11, participar en experimentos personales, quiere decir, aplica las cosas, vívelas, trata de vivenciar lo que, ideas que tú tienes, no nada más te quedes con ideas, hazlo. Principio número 12, valorar los conocimientos que sobreviven en el tiempo, definitivamente, la gravedad sigue siendo 9.8 metros por segundo cuadrado, creo, la velocidad de la luz sigue siendo 300.000 kilómetros por segundo, no sé, algo así, etc. Entonces, son pruebas que sobreviven al tiempo. No significa que tomes de que ya es así el mundo, pero las cosas que realmente sobreviven al tiempo científicamente, entonces, valóralas. Hay otras cosas que son ideas, que son culturales, que no importan. ¿Qué más? Principio número 13, cuestionar la vida como la conocemos, todo el tiempo, todo el tiempo, yo me estoy cuestionando, ¿será que esto debe ser así o puede hacerse de una manera distinta? Ese es el secreto del genio. Principio número 14, la información siempre es imperfecta. ¿Quieres tomar decisiones y esperas tener información perfecta? No, no lo vas a poder hacer. La información para tomar decisiones siempre es imperfecta, acostúmbrate a eso, nunca lo vas a tener todo y con esa información imperfecta, más tus experiencias personales y creencias personales, necesitas tomar decisiones. Principio 15, considera perspectivas opuestas. Sí, siempre está abierto a quienes más te critican, a quienes más dicen lo contrario y están en contra tuya. No se trata de que los estés escuchando y que cedas y sucumbas ante sus pensamientos, pero sí se trata, señoras y señores, chicos y chicas, de que desconsideres todas las opciones inteligentes, ideas inteligentes que vienen del exterior, de otras personas. Principio número 16, usted tiene la responsabilidad total sobre usted mismo, cualquier genio va a estar de acuerdo con eso. Yo decido lo que pasa con mi vida, yo soy el responsable, nadie más, no hay hadas madrinas como te lo he dicho muchas veces. Principio número 17, comparar varios sistemas y preguntarse semejanzas y diferencias. Entonces, observa cómo juegan fútbol, observa cómo hacen negocios y luego construye tu propio modelo para bailar mejor o lo que sea. Eso hace un genio. Compara cosas y siempre encuentra lo mejor de cada una de las buenas cosas en la vida. Principio 18, conocer la diferencia entre equivocarse y fracasar. Sí, una cosa es no haber acertado y la otra es rendirse y haberlo dejado todo de lado. Principio número 19, no limite su propio potencial pensando que no puede, pensando que hasta ahí llegó. No, no, usted puede aprender mucho más, tú puedes aprender mucho más siempre que sigas avanzando. Acuérdate, va subiendo peldaño a peldaño y cuando veas, vas a haber alcanzado grandes cosas. Principio número 20, muchas ideas están bien en teoría, pero fallan terriblemente en la práctica. Eso está comprobado muchísimas veces, pensamos que algo puede salir bien o nos han comentado algo, pero no es práctico. Si no es práctico, no sirve en la vida. Cualquier información, cualquier idea, no sirve hasta que es pasado por la prueba de fuego. ¿Y cuál es la prueba de fuego? El mundo real. El mundo real. Así que cuando escuches consejos, escuches ideas, escuches comentarios, pásalo por la única prueba que importa, que es el mundo real. Y entonces vas a poder desarrollar una capacidad de análisis de genio. Estos son los primeros 20 principios de este libro, las herramientas intelectuales de los genios. Es de Isaac Robledo, totalmente recomendado en el Club de la Mente. Lo puedes leer, tiene muchos libros, es muy buen autor. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio del Club de la Mente. Como tú lo sabes, mil libros en mil días. Acompáñame en este viaje. Conviértete también en una leyenda, en historia, en una persona extraordinaria. Y apóyame a llegar a millones de personas, a inspirarlos, y a ser la comunidad más grande de superlogradores. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el Club de la Mente.